Y es Forever Animal, la pera, somos lo que somos, presentes, Cinema Music, Seven of Our Lives, Raji Rajesh Raj. Gracias por ver más de una de las más, Cinema Music, Seven of Our Lives, Raji Rajesh Raj. Y no olvides de compartir vuestros videos con familia y amigos, y por supuesto, suscríbete. ¡Hola! ¿Ya te quería ver yo cómo te las apañas con los peores alumnos de este instituto? Pienso empezar de cero con vosotros. ¡Vamos a morir todos! Sin juzgaros antes de conoceros. Delante de un tablero de ajedrez, todos somos iguales. Ahora saben que si se esfuerzan, pueden llegar donde quieran. Hoy puede ser un gran día, hoy puede ser un gran día, hoy puede ser un gran día. Menudas piezas, 12 de abril en Cines. Gracias por ver una de las más, Cinema Music, Seven of Our Lives. Raji Rajesh Rajesh Raj. Y no olvides de compartir vuestros videos con familia y amigos. Y, por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!